Música Alejate suspiro fuertemente ve llévale un recuerdo a mi adorada Y dile que reciba muchos besos de parte del que tanto la idolatra Le dices que los días se me hacen años pensando nada más en su cariño Que llevo en mi delirio sus recuerdos son ellos los que aumentan mi martirio Suspiro mensajero no te tardes emprende tu camino en este instante No quiero que te vayas a extraviar entregale a mi amada este mensaje Música Quisiera ser el aire que respira para entrar entre su pecho a cada rato Tenerla junto a mi a cada momento sentirla que me estrecha entre sus brazos Suspiro mensajero no te tardes emprende tu camino en este instante No quiero que te vayas a extraviar entregale a mi amada este mensaje Música No quiero que te vayas a extraviar entregale a mi amada este mensaje Música 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 Música